Así que su sacrificio nos dio la libertad para convertirnos en las mujeres que somos el día de hoy. Sara Estela Ramírez, María Andrea Villarreal González, Abelina Villarreal de Arriaga, Dolores Jiménez Imuro, Silvia Rembao de Trejo, Margarita Ortega, María Talavera Abroz, Isabel Vargas Urquiri, María Arias Bernal, María Teresa Rodríguez, Adela Treviño, Aurea San Martín, Natalia Cerdán Alatriste, Carmen Cerdán Alatriste, Carmen Alatriste, Cuesta de Cerdán, Paulina Maraber, Carmen Parra de Alaniz, Ramona R. Flores, alias La Tigresa, Valentina Ramírez, Clara de la Rocha, Carmen Vélez ¡Gracias!